Hola, buenas a todos, bienvenidos un día más al canal y hoy venimos a mojarnos y a decir quién queremos que gane cada competición ¡Comenzamos! Ya estamos aquí en primer lugar ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año 2021! ¡Feliz año 2021! Y hemos dicho, vamos a hacer un vídeo un poco más distinto como siempre hacemos análisis más técnicos Hemos dicho, pues vamos a decir algo más personal ¡Uno de corazao! A nivel gusto propio y vamos a mojarnos a ver cuáles son los equipos que queremos que gane cada competición Eso es Y en algunos explicaremos por qué A ver, cada competición tampoco vamos a entrar en el ganador de la Liga Chipriota ¡Ojo! ¡Ojo que yo tengo favorita! Pero en la nortosis, cuidado ¡Ojo! ¡Ojo a la segunda turca que está! ¡Ojo a la abuel! ¡Empezamos! ¡Empezamos con lo fuerte! ¡Venga! ¡Campeón de la Liga Española! ¡Vale! ¡Vale! ¡Empieza tú! ¡Recordamos! ¡Es querer! ¡Vale! ¡Pero siempre dentro de unas posibilidades! ¡Vale! Yo no puedo decir ahora a un equipo que esté en descenso porque no es viable Bueno, dilo, pero luego di otro si no Vale, me gustaría que ganase la Liga A ver, me hubiese gustado la Real Sociedad, pero creo que ahora mismo ya es inviable Así que voy a decir el Atlético Madrid Venga, para que no lo ganen siempre los dos mismos de siempre A mí me gustaría que lo ganara el Barça Obviamente es imposible Si no, me gustaría que lo ganara la Real Para que David Silva levantara el trofeo de la Liga Que no lo tiene todavía Pero bueno, si tú Dan dices que es irreal También prefiero que no gane el Atlético Madrid Claro Antes que el Madrid, pues oye, lo siento Pasamos ahora a la Copa La Copa Española Pues mira, yo lo tengo bastante claro Y hace años que quiero que gane este equipo un trofeo Y creo que la Copa es un buen trofeo para ellos Me gustaría que la ganase la Leti de Bilbao Porque creo que es un equipo que merece ya ganar un trofeo Hace muchos años que no gana uno De hecho, aún tiene pendiente la final de Copa del año pasado Contra la Real Y me gustaría que la ganase la Leti de Bilbao Vale, yo quiero que la del año pasado la gane la Real Y ya que la del año pasado la ha ganado la Real La de este, que la gane el Villarreal ¿Por qué Villarreal? Porque no sé, es un equipo que siempre me ha gustado En verdad de pequeña me gustaba el Villarreal Porque vestían de amarillo Y me parecía un color muy chulo Y entonces jugando al Pro y al FIFA Y eso en el modo carrera siempre lo cogía Y entonces este año ha hecho un muy buen equipo Y así la gana alguien quizá un poco más distinto Y por no repetirme con la Real Que si no van a decir, joder, es una pesada con la Real A ver, obviamente va a haber gente que nos va a decir ¿Por qué no decís el Zaragoza? A ver, el Zaragoza ahora mismo no es realista que gane la Copa No Pasamos ahora a la Premier League Inglaterra Y si quieres comienza tú de nuevo A ver, es imposible Pero me gustaría que la ganase el Aston Villa Bueno, no es tan imposible Este año no es tan imposible Hombre, a ver A ver Si ganase los dos partidos que tiene pendientes Y el Liverpool ganase el suyo Estaría tres puntos del líder Claro, no, no Me parece una Eso es así Te lo compro, te lo compro Ya me gustaría que la ganara el Brighton of Albion Es imposible Nos vale con no defender Está penúltimo, creo Entonces quiero que la gane el City Sin dudas Ojo, está lejos el City también Ya, pero ya se está reganchando Al final se mete ahí seguro El Brighton está de momento fuera de descenso Hasta dentro de un par de jornadas Pasamos ahora a la Eurocopa Ojo En el cual tenemos Ganador Pichichi Y mejor jugador ¿Vale? Vale Querer Obviamente, a ver, España ¿Vale? Lo desechamos ya España España es, a ver Ojalá, pero es inviable No, bueno Pero queremos que la gane España Sí, queremos que la gane España Sin duda Por decir otro Sin duda Que los seguidores del canal ya lo sabrán Pero, ¿otro? Claro Pero yo me voy a mojar, eh Mira, yo quiero que gane la Eurocopa Holanda ¿Vale? Quiero que el mejor jugador sea Harry Kane O sea, Harry Kane, perdón Frenkie de Jong Y quiero que el Pichichi sea Harry Kane Porque creo que la final puede ser Holanda-Inglaterra Yo quiero que la gane Inglaterra Voy con Inglaterra A muerte los seguidores del canal Ya lo saben Y la verdad que Sobre Pichichi mejor jugador Hombre, pues a ver Pensando así en tu Holanda Me encantaría que Depay Fuera Pichichi Pero Hombre, en principio va a ser titular En Holanda Y según tu Holanda Va a llegar muy lejos Obviamente No es realista Habiendo jugadores Como Cristiano Ronaldo Kevin De Bruyne Exacto Para mejor jugador Para mejor jugador Sí, sí Más Pichichi Yo creo que eso Que puede ser Cristiano Ronaldo Harry Kane Si llega lejos de Inglaterra Puede ser Pichichi Pero bueno Diría que ojalá fuera Pichichi Depay Además este año queda libre No lo olvidemos Ya tendrá nuevo equipo Yo creo Puede ser Fútbol Club Barcelona Puede que no Y la verdad que mejor jugador No sé qué decirte Me da Me da un poco más igual Fíjate O sea, yo apuesto por Harry Kane De Pichichi Tú por Depay Y yo por Frenkie de Jong De mejor jugador Y tú no apuestas por nadie No, no Me da igual Ojalá alguien de España Pero Hombre, si gane Inglaterra Lo suyo sería que fuese algún inglés El mejor jugador Sí, o sea, es probable Harry Kane o Jadon Sancho Incluso Yo creo que Harry Kane Tendría todas las posibilidades Pero no creo que gane Ojo, Jack Nillis Mejor jugador de la Eurocopa Escucha, es que puede ser el bicho Perfectamente Es que para estas cosas Pues el bicho Sí Y pasamos ahora a la Copa América Así que Procede Vale, pues mi campeón Sería Argentina Por fin que Messi Levante un título importante Con Argentina otra vez Creo que se lo merece Después de los años duros Que está pasando en el Barça Y obviamente Mejor jugador Leo Messi De la Copa América Y máximo goleador Neymar Junior Yo quiero que gane Argentina Que el mejor jugador Sea Leo Messi Y que el máximo goleador Sea Leo Messi Pasamos a la Champions Y si no que la gane Chile Y Arturo Vidal Sea MVP Pero eso sí que es Súper irreal Pasamos a la Champions Madre mía Vale, pues voy yo Obviamente me gustaría Que la ganase El Barça En este caso Pero es que lo veo imposible O sea, me parece Totalmente inviable Pero bueno Voy a decir Barça Voy a decir que El mercado de invierno Ficha a Eric García Cambia drásticamente En la defensa del Barcelona Se recompone Y vamos Messi coge ganas de jugar Y ya pues eso Campeón del FC Barcelona Y vamos a poner también De mejor jugador A Leo Messi Indudablemente Si el Barça Ha ganado la Champions Tiene que ser El mejor jugador Leo Messi Y de Pichichi Pues Leo Messi también Es que es Es indudable Un yo Copa América Claro Pero es que si el Barça Ha ganado la Champions Tiene que ir eso Para que no hay Tiene la mano Si no es inviable Que seguro Porque no va a ser El máximo goleador Brede Claro ¿Quién sabe? Es inviable A ver yo Ojo Ojo Mejor jugador Luzman Dembélé Ojo Me encantaría Eso me encantaría Más incluso que Messi Yo también Más incluso que Messi Vale pues yo Obviamente el Barça Pero por no repetirnos Diría que ojalá La gana el Atlético de Madrid Sabes que soy Fíjate Que no quiero que gane En la Liga del Atlético de Madrid Porque quiero que la gane En la Real antes No he dicho nada De la Copa del Atlético de Madrid Pero en la Champions Quiero que la gane el Atlético de Madrid Es que se lo merece Ya después de tanto tiempo Claro Es que Es mucho tiempo ahí Peleando Y creo que lo merecen Y oye Que igual puede ser Este el año Ya que estamos viendo Que hay equipos Que quizá no estén En su mejor nivel En el Madrid No está a su mejor nivel El Barça No está a su mejor nivel Hombre Pues bueno El City no está a su mejor nivel El Liverpool No está a su mejor nivel O sea Es que al final El plato fuerte Es el Bayern Sin duda Y el año pasado El Atlético de Madrid Compitió muy bien En este caso Contra el Liverpool Sí Entonces Pues ojalá la gane El Atlético de Madrid Y claro Pues si la gana El Atlético de Madrid Pichichi mejor jugador A ver Pichichi va a decirle Vandowski Porque sería una hipotética Final contra el Bayern Pero mejor jugador Si la gana El Atlético de Madrid Tendría que ser Pues quizá Yao Félix Ojo con Carrasco Quizá Yao Félix Así que no me disgustaría Esa historia A mí me gustaría mucho El tema de A lo mejor Carrasco Mejor jugador de la final Después de todo lo que pasó Con aquella final Con el Madrid Del gol en el 93 Que Carrasco Jugó bastante Bastante bien Y fue sustituido Injustamente por el Cholo A mi modo de ver Porque era el único jugador Que creaba peligro Y me gustaría Que el ciclo Al final se cerrase Con una final de Champions Con Carrasco De mejor jugador Y pasamos ahora A la Europa League ¿Y qué opinas tú aquí? Ojo La Europa League Es una competición Complicada Pero A ver Yo sé cuál vas a decir tú Porque lo tengo Bastante claro Entonces También era mi candidato Pero por no repetirme O sea Por no repetir Voy a decir El Manchester United Porque creo Que un club Como el Manchester United Se merece Ganar algo Aunque sea La Europa League Creo que están haciendo Las cosas Estos últimos dos años Medianamente bien Porque ya les pedíamos Que diesen ese paso Que quizás Han conseguido Con el fichaje De Bruno Fernández Poco a poco Parece que están Para mí solo les falta Conseguir un entrenador Ultra top Y intentar Dar un paso adelante Pero creo Sobre todo Que Marcus Rashford Se merece ganar Un título este año Después de todo Lo que ha hecho Y quiero que gane Rashford A ver United lo ha hecho bien Hasta cierto punto También se ha quedado Fuera de Champions League Teniendo equipo Para pasar Sin duda Y quedó tercero Pero bueno Pero digo que están Haciendo las cosas Como club O sea Poco a poco Al final Pues claro Pues no tiene la culpa El club De que haya jugadores Que hace dos o tres años Estén sobrepagados Yo Quiero que lo hagan En la Real Sociedad Por supuesto Quiero que el mejor jugador Sea David Silva Y Pichichi Pues bueno Me gustaría que fuera Yard Zabal Por ejemplo Siendo sinceros Si no Pues al final Hay más equipos españoles No me importaría Evidentemente Que lo hagan al Villarreal Pero Pero es que lo siento Es que tengo que decir La Real Y no Sería brutal Un pelotazo De la Granada Ganando a Sí, sí, sí Y máximo goleador Es Javier Suárez Te imaginas O soldado Ojo Con treinta y pico años Y mejor jugador De algo y machis O Ángel Herrera Pero bueno No me importaría Si la tiene que ganar Otro que no sea español Obviamente Prefiero que la gane cualquiera De los españoles No me importaría tampoco Que la ganara el United Que sabes que tengo Muchos amigos ahí Dentro del United Como pues el McTominay Matich Pero bueno Y por último Pasamos a la segunda división Procede A ver Aquí obviamente Me gustaría que la ganase El Real Zaragoza Es totalmente imposible Va penúltimo Evidentemente No voy a decir el Zaragoza Como todos comprenderéis Y voy a decir Que me gustaría Que la ganase No sé Creo que Venga Diría el Mallorca Pero no por Hacer la pelota Sino porque Me parece que Ha sido el único Equipo que Tiene un poco de coherencia A la hora de mantener Un poco el bloque Durante unos cuantos años Tanto a la hora De ascender Como de descender Y ese Conjunto de jugadores Que llevan juntos Tanto tiempo Quizás se lo merezcan Obviamente el español Ha mantenido el bloque Pero la ha mantenido A base de pasta No es lo mismo El Mallorca Por ejemplo Jugadores como Raillo Lago Junior Yo que sé Valient Estos jugadores Bueno Valient no estoy seguro Descendieron a segunda B No Valient no descendieron Se quedaron en segunda B Con el Mallorca Llegaron hasta Primera división Con el club Y habrán bajado Y me gustaría Que volviesen a subir Porque se lo merecen Yo creo que Que la gente Realmente Que piense Que sepa de segunda división Y piense un poco Yo creo que Le tiene que caer bien El Mallorca Por lo que tú comentas Me parece que tiene mucho mérito Que tantos jugadores Vengan de segunda B Como puede ser Salva Sevilla Que se queda en el equipo En segunda B Con lo que ha sido Salva Sevilla Que es un jugador importante De equipos como el español Dani Rodríguez Otro jugador Que se ha quedado Tanto segunda B Segunda Primera Vuelve a ascender Y se sigue quedando Y yo creo que Merece Que merece Ascender Y ojalá Ganar la liga Así que yo evidentemente Es obvio Pero también Diego Mallorca Y no olvidemos Que además de los jugadores Si no hubiera sido Porque él Quiso irse Y estoy hablando De Vicente Moreno Sería otro De los que hubiera hecho Segunda B Segunda Primera Segunda Lo que pasa Que se tiró del barco Y no se abandonó Por el español Pero Creo que es algo Que tiene mucho mérito Y tú y yo siempre comentamos Que no nos gusta Que cuando las cosas van bien Se queda el entrenador Se confía mucho en él Pero muchas veces Equipos que suben a primera Y van últimos Echan a su entrenador A la primera de turno Hombre a ver Pues que quieres Acabas de ascender Pues es que es normal Que te esté costando Claro Si si sin duda Al final Creemos que Por echar al entrenador Se van a solucionar Todos los problemas del club Cuando a lo mejor El problema del equipo Es de calidad O de talento O de cualquier tipo De problemas Que obviamente El salto de segunda división A primera es muy grande Y más si mantienes Prácticamente la plantilla Y no tienes apenas fichajes Es que es normal Que sufras Claro Así que nada chicos Estos han sido Nuestros campeones De cada cosa Los que queríamos Obviamente No los que pensamos Porque si lo hiciésemos Con la cabeza Sería otra cosa Totalmente distinta Y nada Ahora a vosotros Os toca ponernos Perdón Vuestros Vuestros campeones En comentarios Y nada Si no habéis dejado Un like Todavía Dejadlo Si no os habéis suscrito Suscribíos Y nada Nos vemos mañana Con un vídeo nuevo Chao Chao Chao